El tema de la resolución judicial del doctor Recondo, que tuvo la gentileza de atendernos hace un rato, a la designación de un secretario, un escribiente en realidad, como es el doctor Laureano Durán, como juez electoral de La Plata. Breve historia. El juez Durán es el hijo del reconocido Alberto Durán, un juez federal muy importante que tuvo La Plata, reconocido hombre de gimnasia. El señor Durán, el hijo, el actual juez Laureano, era escribiente de la Cámara General Platense y en diciembre del 2014 fue designado por el Consejo de la Magistratura de la Nación como juez subrogante en el juzgado federal número uno de La Plata, que había dejado vacante al doctor Blanco con su fallecimiento. El doctor Laureano Durán era un integrante de una lista de subrogantes, pero que no era el más calificado por los exámenes que había dado. Y sin embargo fue elegido, algunos dicen que por sus vinculaciones con diferentes actores de la política kirchnerista, como por ejemplo el intendente de la AC, sectores de la Cámpora y demás. El juez electoral es muy estratégico porque se controla judicialmente las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Entonces, luego de esta designación hubo varias impugnaciones o varias críticas o varios pedidos para que esto se revierta. El fallo del doctor Recondo, que nos acaba de explicar hace un rato el mismo juez, es a raíz de una presentación que hicieron Marcelo Uriarte y Martín Villenas, que son dirigentes de la UCR de La Plata. Uriarte de hecho es el presidente de la UCR Platense, a quien saludamos en la mañana. Marcelo, ¿qué tal? Mariano Pérez de La Plata, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos, muy amable. Bueno, hay una parte de la declaración de la resolución del doctor Recondo que habla de que la designación de Durán es un caso de extrema gravedad institucional. Calculo que ustedes coinciden con esto, ¿no? Por eso hicieron la presentación. Sí, nosotros hicimos la presentación por múltiples causas. Vos recién acabás de enumerar una de ellas, alguien que prácticamente no tiene experiencia en la justicia, que estaba iniciando sus tareas, que fuera designado como juez electoral en un año en el cual se define el destino del país, de la provincia de Buenos Aires y de los municipios de la provincia. Primero, nos parecía un nuevo abastecamiento a la justicia. Segundo, uno espera que los jueces sean personas probas, reconocidas por su trayectoria. Y en este caso, nos pareció que no, que había una mano política intentando designar a alguien que por allí, dentro de unos años, pueda llegar a ser juez, ya que los méritos, pero a todos nos llamó poderosamente la atención. Le decían a unos medios hace un rato, yo soy médico, y es lo mismo que si nombráramos ministro de salud a un residente de primer año recién recibido. Es equivalente a eso. Entonces, se juega mucho, se juega la institucionalidad de la República, todos vemos con muchísima preocupación el avance que ha tenido el gobierno sobre la justicia, y bueno, Recondo me parece que ha tenido en cuenta muchos de estos elementos, me parece que es un fallo contundente y muy claro. Ya se los voy a explicar hace un rato. Sí, sí, lo explicó muy didácticamente. Y yo observaba que este caso de Durán, por supuesto, no es el único. Venimos de una serie de episodios, uno que sucedió en Bahía Blanca, con el desplazamiento de un juez, ahora el desplazamiento del doctor Cabral. Leemos hoy que el gobierno hizo una suerte de nombramiento de funcionarios judiciales a la marchanta, entre esos dos o tres jueces federales más, te leo el título, se designaron más de 70 funcionarios judiciales en estas últimas 48 horas. Dos jueces, tres fiscales, dos vocales de cámara, 64 con jueces y seis defensores públicos. Todos los nombramientos que fueron efectivizados hoy, que fueron blanqueados en la jornada de hoy. En el medio de un enfrentamiento entre la justicia y el Ejecutivo. Pero yo decía, Marcelo, también, que a pesar de su extrema gravedad institucional, mi percepción es que al ciudadano de a pie, a la gente común, a la gente que por ahí no está hiperinformada como nosotros, es un tema que no les termina de llegar. No sé si vos tenés la misma percepción. Tal cual, sí. El tema de la justicia es bastante preocupante, porque es tal cual como vos lo decís. Obviamente cuando la justicia no falla como debiera fallar o no actúa con la celeridad que debiera tener, la sociedad por allí mira puntualmente el hecho. Pero no hay una percepción global de la población sobre la gravedad que pueden tener estas cosas. Creo que pasa en muchísimos ámbitos. Que pasa en el ámbito educativo, pasa en el ámbito nuestro de la salud. O sea que hay una percepción social cuando está el problema. Pero nadie se informa para darse cuenta que todos estos pasos son precisamente para avasallar derechos ciudadanos. Y ese es un tema muy preocupante, ¿no? Así empezó el chavismo. Es decir, es lo que nosotros no queremos que ocurra en nuestro país, ¿no? La transformación de un Estado democrático en prácticamente un Estado conciliatorial. Te cuento que para cerrar la charla, que entre los funcionarios judiciales designados y oficializados en la jornada de hoy está el doctor Kreplak, que va a ir al juzgado número 3, al juzgado federal número 3. Ernesto Kreplak, sí, que también está imputado por su cercanía a una organización política oficialista. Sí, a la cámpora. Tal cual. Sí, sí, efectivamente. Bueno, Marcelo, gracias por tu tiempo, muy amable, ¿eh? Bueno, por nada, un abrazo grande. Gracias.